¿Cómo se ha cambiado la vida en la parte física, mental y financiera? Nosotros empezamos en Yongevity, como ya lo dijo mi esposo, por salud, pero después nos enamoramos de la compañía por completo, de la filosofía, de la visión, de los valores y de la integridad de los sueños. Para mí, ganar el reconocimiento de Rookie of the Year o Novato del Año es muy importante, es muy grato. La verdad es que hace tres convenciones, hace tres años, casi tres años, yo vi a una persona que subió y yo me visualicé, yo dije, yo puedo llegar ahí. Guillermo Invioleto Serrano. Yes. Very nice. ¿Can you tell us one habit, one habit that the two of you applied in your business? CrossFit is something, it's a habit that we do every single day as a family that has taken us to the goal that we won. Cuando nos reconocieron y ya nos nombraron fue muy impactante, honestamente es un orgullo, te sientes increíble, te sientes algo fascinante la verdad. Es de una manera saber que lo que estás haciendo, todo tu esfuerzo y todo eso que pones todos los días vale muchísimo la pena. Y haber ganado este reconocimiento y estamos sumamente agradecidos con nuestros mentores porque ellos nos han guiado y nos han enseñado el camino. Y es por eso que les agradecemos y este premio también es de ellos. Y sí hubo bastantes challenges el año pasado, pero creo que hemos ido desenvolviéndonos y aprendiendo sobre el camino. Una de las razones principales por las cuales uno va a estar motivado en seguir a pesar de las adversidades es el hecho de tener un porqué o un propósito bien definido. Cuando uno tiene un propósito y un porqué bien definido, entonces de esa manera uno va a tener la fuerza interna para seguir adelante. Otro de nuestro porqué, bueno nuestro porqué es muy grande, pero es nuestro hijo. Nosotros hacemos esto por nuestro hijo para mostrarle que hay una mejor forma de vivir de la que vivimos nosotros. Podemos obtener una vida bendecida para cada una de las personas que está dispuesta a pagar el precio, que está dispuesta a ir más allá, que está dispuesta a vencer sus propios límites. La visión es grandísima, nosotros creemos que podemos realmente vivir una vida en la cual siempre nos han condicionado a creer que no es posible, que la visión es realmente algo que nos llena el corazón y vamos por ella.